Esto se llama El Bailo de la Palacana, ¿ok? El Bailo de la Palacana, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! Para que sigan la noche yo necesito que en este momento que ustedes se unan conmigo y vamos a disfrutar este tema juntos yo lo primero que necesito son tres mujeres yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá yo necesito tres mujeres que suban la vaina conmigo acá oye señorita, mi cochudo, por favor esto se va a pasar más grueso cuando yo vengo al spoiler que está pegado en la baja para todos ustedes me ayudan y ahora me gritan el pánico de la palanca vamos a empezar y vas a empezar tú primero y 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 Que tarde la traigo, directito de la Habana Cuando salgo, cuando yo te diga, bózalo, mamá Tú vienes con parte, bózalo Cuando se embele en esta pelea huella Te peguen en la cara, y con tu cintura Y con tu cintura, y con tu cabrón sonrera Vengo la tienda, y con tu cabrón sonrera Ayuando a puedo a tranca, y con tu cintura Te peguen en la cara, y con tu cintura Te peguen en la cara Te peguen en la cara, y con tu cintura y y y y y y y y ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!